¿Engorda la fruta si se toma después de las comidas? La respuesta está en nuestro microespacio Descubre con la UMH. Las frutas son alimentos poco energéticos, muy importantes para nuestra salud, ya que aportan agua, fibra y una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. En nuestra cultura, el consumo de frutas se ha asociado tradicionalmente al postre, aunque en otras culturas y países se suele consumir al inicio de las comidas principales. En los últimos años han surgido bulos como el consumir frutas como postre engorda, cuando en realidad no existe ninguna evidencia en tal sentido. Lo cierto es que nos podemos beneficiar de su consumo en cualquier momento del día, en el desayuno, almuerzo, merienda e incluso son un alimento ideal para picar entre horas. Las calorías que aportan son iguales en cualquier momento del día, por lo que tomarlas de postre no aumenta el riesgo de engordar. La Organización Mundial de la Salud estima que una ingesta adecuada de frutas y verduras podría salvar casi 2 millones de vidas al año. Por eso, se recomienda un consumo de al menos 3 piezas de fruta al día. Gracias.